Humildemente, porque la red es la red y nadie podrá igualar esas versiones de esos tangos de él, ¿verdad? Pero bueno, como digo, humildemente vamos a hacer el día que me quiera para que nos acompañen todos, por supuesto. ¡Gracias! 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 El día que me quieras, no habrá más que armonías. Será clara la luna y alegre el ranteado. Traerá quieta la risa un rumbo de melodías y nos dará a las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, le cruzará sus cuerdas el pájaro cantor. Pero esa era la vida o no existirá el rato nudo, которого rarovaremos. ¡ Phoenix! ¡Gracias! 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 ¡This from the garage! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!